¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve ya la pelota! ¡Esto comenzó! Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Medina! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue adelante Buena conducción Esa pelota se va por el costado y lateral Es así como se juega el fútbol Bien jugado Uno se la pasa al otro No es mucha ciencia Rodríguez Defiende bien para recuperarla Entusiasmadísimo va el arco rival Gran chance para anotar A ver si este termina un gol ¡La tiene gol! ¡Gol! ¡Gol! Se ha abierto el marcador señores ¡Colazo! Estos señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Ahora mismo el global está 2 a 1 El árbitro que lo deja seguir Medina Miren estos chicos como mueven la pelota Es un equipazo como se están dando el gusto Cristian Pellera no ¡Bien de entrada! No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Lorenzo Farabelli Señoras y señores Se ha terminado la primera parte ¡Bien de entrada! ¡Bien de entrada! ¡Bien de entrada! ¡Bien de entrada! Tú seguimos la segunda parte Segundo tiempo. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Fernández. Cristian Pellerano. Esa toca, mueva la pilota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Acá le puede pegar. Ha recuperado muy bien Valiente. Rodríguez. Lorenzo Farabelli. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Medina. Rodríguez. Fernández. Osco con esta peligro de gol. Se les acaba de escapar una grande. Y es una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. Rodríguez. ¡Feliz! 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 Ya le está viendo, le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. ¡Rodríguez! ¡Ahí está! Se empató todo en este partido. Arranca ahora una lucha nueva para sacar diferencia. Está todo igualado. Señores, yo creo que nadie se lo esperaba, solamente él se tuvo confianza, le salió un tiro muy potente y a festejar. Tras el gol, el marcador agregado que nos deja un 2 a 2. Lorenzo Farabelli. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Rodríguez. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. El balón que sale disparado. Esta puede ser buena. Apareció un ataque claro, se ha escapado. Lorenzo Farabelli. Esta es pelota de ellos. Atento, qué buena pelota. Aunque no lo han conseguido. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Acá están consiguiendo un tiro libre. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Un cabezazo flojo y una atacada fácil. Lorenzo Farabelli. Gustavo Cortés. Gustavo Cortés. Cerca del final, quizás logren romper el empate con esto. Esto termina en gol. El empate. Y le pega a la... Y se pone arriba en el global. Ahora, lo que se viene es un ejercicio de aguante. Se ha puesto bueno esto. El marcador global está 3 a 2. Gustavo Cortés. ¡Gracias! 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 Bueno, los cuatro vientos están en la final de la Conmebol Libertadores. Y bueno, señores, ya terminaron las semifinales. Y la verdad que este partido tuvo de todo un poquito. La verdad que medio buen fútbol. Lograron esta gente pasar a la final. Pero claro, ahora queda el partido más importante. ¿Cuál es? El final. ¡Gracias! ¡Gracias!